Y producto de las barreras al comercio que están enfrentando las exportaciones salvadoreñas, las autoridades de economía y relaciones exteriores anunciaron que han presentado una nota diplomática ante el gobierno de República Dominicana para expresar su preocupación por las restricciones al comercio que han derivado en el cobro de impuestos a los productos salvadoreños. Dicho conflicto comercial se agudizó a principios del presente año. Hemos expresado nuestra voluntad de viajar a Dominicana juntos, el señor canciller y su servidor, el día 17 de este mes o en la fecha que señale el gobierno dominicano, intentando encontrar una solución definitiva a este problema. Tuvimos una reunión aquí en la cancillería con las empresas que tienen problemas y los dirigentes de las gremiales del sector productivo privado para conversar sobre el conflicto.